Sin duda, en el legislativo, cuando los asambleístas quieren ponerse de acuerdo, las cosas fluyen. Es así que por unanimidad se logró aprobar el proyecto de ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Se tiene que el patrimonio que produce el crimen organizado es de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Si recuperamos al menos el 10% de este valor, se podría rescatar 170 millones de dólares inyectados para la inversión estatal. Estamos construyendo cimientos sólidos para el fortalecimiento de nuestras instituciones. La corrupción, sin duda alguna, ha debilitado los cimientos de nuestro desarrollo, desviando recursos para beneficio de unos pocos. El haber recogido inquietudes de las diferentes bancadas es lo que dio paso al consenso. Se hace esta intención de dominio, por supuesto, con la necesidad de la sentencia condenatoria ejecutoriada, con la excepcionalidad que planteó la presidenta en delitos que tienen que ver con el terrorismo, la delincuencia organizada, en donde está, por supuesto, la corrupción y la fragrancia. Que debemos ser lo suficientemente responsables para entregar a los jueces, a los policías, a los militares, herramientas jurídicas sólidas para que ningún abogado con alguna leguleyada pueda deshacerlo avanzado y podamos, sin lugar a duda, acorralar económicamente a las estructuras terroristas, delincuenciales y de corrupción. Los cambios como iniciativa gubernamental aprobados en segundo debate contempla la Ley de Extinción de Dominio, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Contratación Pública de la Contraloría y Procuraduría, entre otros. Para que nunca más veamos en los noticieros, en los escándalos mediáticos, grandes mansiones, grandes patrimonios, vehículos de alta gama, con sueldos de tan solo dos mil, tres mil o cuatro mil dólares. Va a permitir atacar a la economía criminal, pero a la vez también debilitar al crimen organizado, al narcotráfico. Ahora pasa manos del Ejecutivo para un posible veto total o parcial, informó Héctor Romero.